Música Solo quiero cuidarte, mi vida pa' darte Todo lo que tengo es para amarte No dejo de recordar todo lo que me daste Tú eres mi diamante, frágil y valiente Que solo quiero escaparse Tú llámame y salgo a buscarte O mátame pa' dejar de pensarte Y dime qué hago si no está a mi lado Cómo me deshago de este amarre Dijiste de ese agua no beberé y te ahogaste Hidrari, 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 hidrari Hidrari, 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 hidrari ¿Por qué me olvidaste? Si tú me juraste Te fuiste y fallaste una pina clava Que tú me clavaste Mi amor, te llevaste Solo quedarte Hay dolor que cantarte Hidrari, 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 hidrari ¡Gracias! ¡Gracias!